A ritmo de champete y con una caja al hombro que contenían las 250.000 firmas que los bolivarenses plasmaron para respaldar su candidatura a la gobernación de Bolívar, llegó a la registraduría la candidata Rosario Ricardo Bray para oficializar su postulación a la contienda electoral del próximo 25 de octubre. Estamos fortalecida con el aval de más de 250.000 cartageneros y bolivarenses. Estamos haciendo historia en el departamento de Bolívar. Por primera vez se inscribe una candidata con el respaldo y el aval de la gente. Y por primera vez va a llegar a la gobernación una mujer independiente para ser un gobierno incluyente y resolver los problemas fundamentales de nuestros queridos cartageneros y bolivarenses. Vamos a darles la seguridad que se merecen los cartageneros y bolivarenses. La candidata expresó preocupación por la transparencia en la contienda electoral y solicitó la veeduría de la Procuraduría General de la Nación para que el proceso electoral no esté plagado de vicios. Nos exigen 50.000 firmas y traemos la fuerza de la gente, 250.000 firmas. Igualmente he solicitado al señor Procurador General de la Nación su intervención para lograr las garantías en el proceso electoral en el departamento de Bolívar. A su vez la candidata expresó que la encuesta no le preocupa y que el respaldo del pueblo bolivarenses dice más que cualquier encuesta. Hoy estoy yo aquí con la verdadera encuesta, con el aval de más de 250.000 cartageneros y bolivarenses que en estos tres meses no solamente nos brindaron su respaldo, su apoyo, sino también su cariño. Cerca de mil pescadores de la zona de influencia pertenecientes a 12 organizaciones pesqueras fortalecen su actividad económica. El gremio gestionó recursos a través de procesos de consultas previas realizados por la sociedad portuaria Puerto Bahía. Se logró captar 1.485 millones de pesos que han sido destinados para la construcción y adecuación de cinco sedes, compra de 280 embarcaciones, 50 motores fuera de borda y 10 congeladores y aparejos de pesca. El proyecto nace de la necesidad de generar alternativas para los pescadores teniendo en cuenta que la bahía de Cartagena ya no ofrece todas esas cualidades que tenía anteriormente gracias a la gran cantidad de contaminación que tenemos en la bahía y a la propia depredación que ha puesto el ser humano sobre la bahía. Se benefician corregimientos insulares como Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Barú, Boca Chica y Caño del Oro, que son comunidades que hacen parte de la zona de influencia directa, las cuales han sido beneficiadas con esta inversión y partícipes del desarrollo económico, social y étnico de la comunidad. Y espero en Dios que la próxima cosecha sea mejor que esta, que yo creo que todos nuestros compañeros y creo que Fundación Puerto Bahía se siente muy orgulloso de haber hoy cultivado este pescado, cosa que no esperábamos muchos compañeros que empezamos, que empezamos 30 y pico y terminamos como 25. Las herramientas entregadas a las diferentes asociaciones permiten explorar nuevos lugares de pesca, apoyando de esta manera el sustento diario. Los representantes de la Asociación de Pescadores confirman que el proyecto ha cambiado paradigmas en la captura de la pesca. Hemos cambiado porque anteriormente teníamos unas embarcaciones que eran unos cayugos de madera, hoy día estamos entrando en la era moderna que es de la fibra y el motor. Hoy día estábamos pescando por lo menos cerca, hoy día estábamos pescando, anteriormente estábamos pescando cerca, hoy día estamos pescando más lejos porque tenemos los equipos más adecuados a nivel de la tecnología. Con el apoyo de la mano de obra de la misma comunidad, pescadores de Boca Chica recibieron las instalaciones de una nueva sede que cuenta con dos bodegas para guardar motores, un amplio salón de eventos con el fin de crear nuevos espacios de encuentro y diálogo que serán útiles para afianzar su actividad económica y cultural.